Pues hoy, tercer domingo de Cuaresma, nos hemos venido al local de ensayo de la banda de música de la hermandad de Nazareno dentro del edificio de la casa de la hermandad de la madrugada del Viernes Santo. Y estamos con su director, Juan Luis Álvarez Llaves. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, Edu. Y también con el hermano mayor de la hermandad del Gran Poder, Jesús Bolaño. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Bueno, pues hace una semana conocíamos una noticia que publicaba la banda de música de la hermandad del Nazareno en la que, bueno, se nos comunicaba a los medios y a todos los que seguimos las redes de la banda de música del Nazareno que se había llegado, bueno, un acuerdo, se había llegado a una relación contractual sobre el contrato de la banda con la hermandad del Gran Poder que se iba a formalizar y así se expresaba en la foto. ¿Por qué? Empezamos primero con la parte de la banda. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolla estas negociaciones, digamos, entre comillas, no? Bueno, la verdad que tenemos la suerte de que nuestra relación de la banda de música con la hermandad del Gran Poder sea una relación más allá de un contrato. Entonces, no hubo negociación alguna. Es una... Desde que sucedió lo de la pandemia hemos mantenido el contacto para todo, para saber cómo están ellos, saber cómo va la hermandad. Ellos nos han preguntado que cómo va la banda, que cómo están los músicos. Y, bueno, la hermandad decidió tener ese detalle con nuestra banda de música, el detalle de hacer un aporte económico a nuestra formación. Y la verdad que, bueno, que es un... Como ya pusimos en las redes sociales, eso demuestra los valores que tiene dentro de toda la humildad que tiene esta hermandad, los valores que representa lo que es la fe y el cristianismo y lo que deberían expresar todas las hermandades de una forma u otra, ¿no? No solo de forma económica, ¿no? Pero sí que ellos han mirado por nosotros y creo que es de agradecer. Hermano Mayor, entiendo que algunas hermandades dirán esto como puede ser, ¿no? Como la hermandad del Gran Poder, que sigue aumentando su patrimonio, que sigue aportando mucho en obra social, además puede hacer esto con sus bandas. Porque, si no lo tengo entendido mal, no solo pasa con la banda del Nacerno, sino también con la agrupación musical que acompañará, Dios mediante, al señor del Gran Poder, eso es la próxima salida. Sí, es así, ¿no? Como bien ha dicho Juan Luis, existe una vinculación especial entre ambas corporaciones, que así lo demuestra los nueve años en los que ambas han estado unidas, mediante contrato para la salida del Mércoles Santo y los diferentes actos que la hermandad ha realizado. Es cierto que también la hermandad quiere hacer frente a la parte contractual que tiene con la agrupación musical de Balmes, con los que también nos une en este año una amistad tremenda. Y, bueno, entendemos también que haya hermandades que no puedan hacer frente a este tipo de pagos, porque, bueno, la pandemia está pasando para todos, económicamente está haciendo estragos en muchas cofradías. Pero, bueno, el Gran Poder, gracias a Dios, tiene una buena nómina de hermanos y desde el año pasado hemos ido preparando unas partidas económicas para poder hacer frente a las dos corporaciones musicales que nos acompañan. Entiendo, Juan Luis, que también esto es fruto de cómo la banda afrontó también la Semana Santa del año 2020 con sus hermandades y, en especial, con la hermandad del Gran Poder. Es decir, la banda, desde el primer momento dijo, aquí no hay ningún problema, esta es la banda que toca la hermandad, es parte de ese cortejo y venimos también a ayudar, ¿no? Claro, como siempre decimos a Jesús, lo sabe, ¿no?, y su hermandad, ¿no?, y todas las hermandades que al final llegan a un vínculo con nosotros, que nosotros intentamos ser uno más de la estación de penitencia. La estación de penitencia no es desde la Cruz de Guía hasta el Paso de Palio, sino nosotros intentamos que sea desde la Cruz de Guía hasta el último músico que tiene la banda de Nazareno. Entonces, eso va creando el vínculo este del que hablábamos antes y, claro, vimos que la situación el año pasado era una situación que cogió por sorpresa a todo el planeta, que sabíamos que era una cosa que iba a pasar factura a largo plazo y si entre nosotros mismos y más de aquí de San Fernando no nos ayudamos a solventar estos problemas, tanto económicos como sociales, lo mismo dentro de… en 2022 no hay Semana Santa, pero no por la pandemia, sino porque existan hermandades que no puedan hacer frente a lo que es hacer sus pedidos de cera, de flores, de contratar bandas de música y llevar adelante sus proyectos. Hoy es 7 de mayo, son las 9 menos 10 de la noche. Hace exactamente un año, exactamente un año, justo un año, en 7 de mayo hasta ahora, la banda ofrecía su último concierto de San Fernando, que coincidía además con la presentación del cartel de la banda de Gran Poder. Un año difícil. Sí, la verdad que nadie se lo pensaba, ¿no? Cuando estábamos allí tan tranquilos, dando nuestro concierto, después teniendo un poquito de charla, ¿no? Tanto con la cuadrilla, el capataz, el miembro de la Junta, con los músicos y, claro, nadie se pensaba que a la semana siguiente iba a desembocar en esto. Es verdad que se ha intentado llevar lo mejor posible, pero tanto yo creo que económicamente como un poquito psicológicamente la verdad que está afectando y entre todos nosotros, entre las hermandades, las bandas de música, el consejo, el ayuntamiento, todos los que intervienen al fin y al cabo en la Semana Santa, creo que deberíamos hacer un poquito de fuerza para que no se pierda esa fe y para motivar a la gente a que siga luchando, porque en cuanto menos no lo esperemos, esperemos que sí estemos ya en una normalidad aparentemente distinta a la que creemos. También año difícil para la hermandad, una hermandad que no se ha quedado parada, para nada, aunque comenzaba una pandemia en mitad de un proceso electoral que se tuvo que parar y, bueno, que después llegó una ampliación, para este caso el hermano mayor que cumplía los ocho años y a una junta de gobierno que se la ampliaba una señora, pero no ha sido una ampliación para pasar el tiempo, sino que la hermandad, bueno, se ha involucrado en distintas cosas. Sí, bueno, la hermandad está muy viva, como tú bien dices, y la prórroga no ha sido para pasar el tiempo en la hermandad, sino que hemos seguido aumentando el patrimonio, desarrollando proyectos que estaban pendientes, como es la nueva sala de exposiciones de la hermandad, y, bueno, seguimos trabajando sobre todo en obras sociales, ¿no? Yo destaco siempre la colaboración de los hermanos, que el año pasado nos retiraron la devolución de la papeleta de sitio y que fue íntegramente donado a Cáritas Parroquial de la Parroquia. En el caso de la banda de música, bueno, las restricciones no han dejado poder tener la actividad que la banda hubiera querido, pero aún así ha habido momentos en los que se ha podido ensayar breve tiempo y que parece que, bueno, en breves días, en breves fechas, se pueda volver y se puede volver, en este caso la banda del Nacer no vuelva a sus ensayos. Pues sí, parece que ahora, además, la Junta de Andalucía, ¿no?, ha habilitado unas normas para que las formaciones musicales puedan ensayar, ¿no?, y puedan reunirse, ha marcado unas directrices, y vamos a intentar que en las próximas semanas, pues, volver a retomar de forma, eso sí, segura y poco a poco los ensayos y ir buscando esa, ir encendiendo un poquito la llama de los músicos, que es lo importante. Cuando se vuelva a coger la batuta por parte del director, yo creo que la sensación será indescriptible, ¿no? Sí, hombre, la verdad que ya lo hemos vivido, ¿no?, cuando estuvimos tanto tiempo confinados y pudimos volver a los ensayos, tuvimos que parar, volvimos otra vez, y la verdad que ese momento, ¿no?, parece que es el primer día que me subí ahí a... con la banda, ¿no?, a poder dirigirla, ¿no? Esperemos que esta vez sea la definitiva. En el caso de la hermandad, bueno, planteando los cultos que vienen próximamente y ese miércoles santo, ¿cómo plantea la ronda de gran poder? Primero, los cultos, la función principal, todos los cultos de cuaresma y ese miércoles santo. Bueno, el próximo viernes tenemos el Viacruz y del Señor, que Dios mediante se realizará con la imagen en el altar y lo que será, será con la cruz de guía antigua procesional, se dará las 14 estaciones alrededor de la parroquia. Luego, bueno, pues, comenzaremos el tríduo la semana siguiente. Evidentemente, vamos a cuadrar muy bien con hermanos y con la cuadrilla lo que es el aforo, ya que el templo es pequeño, para mantener las distancias de seguridad. Terminaremos con la función principal el sábado y el domingo de pasión que se va a realizar conjuntamente con la hermandad de Tres Caídas. El miércoles santo, bueno, estamos estudiando que la parroquia pueda permanecer abierta desde horas tempranas, como si se tratara de un miércoles santo atípico, ¿no?, pero que los hermanos puedan visitar al Señor y a la Virgen y, bueno, terminando sobre las 20 horas para poder desmontar debido al toque de queda, ¿no? Y por parte de la banda, bueno, entiendo que a partir de volver a esos ensayos pues plantear si se podría alguna actuación, ¿no? Sí, bueno, sabemos que es difícil, que son muchas, aunque nos dejen ensayar, las restricciones son aún grandes, que hay que evitar las aglomeraciones de personas y con la verdad que con las ganas que tienen tanto los músicos como la gente de esta cuaresma, ¿no? Pues la verdad que podría ser un poquito, pero bueno, que se intentará, que si todo se lleva a cabo con las medidas oportunas, creo que se podría dar el caso de que hubiera, aunque sea algo, para levantar el ámnimo de la gente un poquito. Para finalizar, vamos, os dejo unos minutos porque podáis llamamiento por parte del director a sus músicos, también entiendo, y por parte del hermano mayor a los hermanos de cara a esta, lo que nos queda de cuaresma, lo que queda de Semana Santa y, bueno, y la vuelta a esa normalidad ansiada, ¿no? Pues bueno, yo desde aquí a mis músicos, ¿no?, y a todos los confrades, en fin. Primero a los músicos darle las gracias porque ha sido un año duro, ha sido un año en el que han respondido a las idas y venidas que hemos tenido con los ensayos. Nos hemos estado interesando tanto en la Junta del Eteba por los músicos como ellos, también han estado atentos a cómo estábamos, cómo va la andadura de la banda de música y, nada, decirles que gracias y que se siga así, que no se pierda la motivación, que no se pierda la fe y a la gente de San Fernando lo mismo, que aguantemos un poquito el tirón, que nos fijemos mucho en la hermandad de gran poder por los valores que ya he dicho que tiene al principio y que poco a poco saldremos adelante, que es lo que siempre hacemos. Hermano Mayor, ¿su tiempo? Pues nada, animar a los hermanos a que participen del tríduo cuaresmal, que vivamos la fe lo más intensamente posible, que entiendan que el aforo es limitado y que, bueno, que aquel que no pueda entrar en el tiempo pues lo podrá vivir a través de las redes sociales o, en este caso, también a través de Isla Pasión, que pensamos que está siendo un trabajo encomiable en esta cuaresma, donde nos está haciendo llegar todo y cada uno de los actos que estamos viviendo y que gracias a este medio de comunicación podemos vivir con total seguridad y desde casa. Bueno, pues muchas gracias, hermano Mayor, gracias, director. Esperemos poder contar ese ansiado miércoles santo, no el del 2021, que también se contará de la forma que sea, pero sobre todo en el 2022 en el que ese momento en el que la salida del palio de la Virgen del Amor y empezar a escuchar los sones de la banda de música del Nazareno. Seguimos nuestro programa y lo hacemos recordando el momento en el que vivíamos en el tinario de la hermandad de Medina Feliz, en la que su hermano mayor, Eduardo Coto Martínez, anunciaba el hermanamiento con los trinitarios españoles de la Iglesia de San Carlino de Roma y así que lo vemos en la lectura de ese hermanamiento.